Nos vamos con nuestro invitado, Ariel Zamora, va a estar conversando con nosotros al administrador del cementerio general. Vamos a conocer todos los detalles para las personas que quieran acudir este feriado el 1 y 2 de noviembre al cementerio general. Tienen que cumplir con algunos requisitos cuidando estos temas de bioseguridad por la época en la cual no se encontramos, y más aún cuando ya hay datos de que los casos van aumentando y nos vamos enfrentando a una cuarta ola. Ya está con nosotros nuestro invitado, administrador del cementerio general. Muy buenas tardes. Gracias por la entrevista, muy buenas tardes a ustedes. Bueno, a ver, ¿cómo se están preparando, Ariel? Ariel, seguramente tú has visto, o has leído, o has visto PlusTLT, 39% de casos ha aumentado de COVID la anterior semana en Tarija. Ese es el porcentaje altísimo. ¿Cómo se están preparando ustedes para la afluencia de gente que va a haber seguro en estas fiestas? Primero, bien, estamos en el caso, ¿no? Tres días de Todos Santos. Nosotros, mira, todo el mes de octubre nos vamos a venir preparando. Pero yo creo que aquí tenemos que recurrir a la conciencia de la población, porque por más, o sea, preparados o policías o guardias que pongamos, si la gente no hace conciencia al ingreso del campo santo, no vamos a poder controlar. Nosotros tenemos el comunicado oficial, por ejemplo, para el primero, que las puertas del cementerio vamos a abrir a las 7 de la mañana, en horario continuo hasta las 10 de la noche. Por suerte que nos va a acompañar, ¿no? La Dirección de Salud haciendo los controles con más de 108 funcionarios. Ahí va a estar la guardia, la policía, haciendo los filtros antes de ingresar al campo santo. Y en las puertas principales igual vamos a tener gente. Ahora, dentro de las recomendaciones, mi querido Rodrigo, que nadie puede ingresar a nuestro cementerio sin el uso del barbijo, que eso de gran manera nos garantiza, ¿no?, el evitar cualquier contagio. Al mismo tiempo, lo que no más puede controlar es la aglomeración. Porque yo calculo mínimo 5.000, 7.000 personas que han visitado al cementerio. Muy bien sabe la población que la anterior gestión se suspendió justamente por la pandemia. Entonces, ahora, de alguna manera yo veo, si se quiere, la desesperación, ¿no?, de la gente en visitarse, el querido, en arreglar sus tumbas, su nicho, su mausoleo. Nosotros estamos trabajando sábado, domingo, en horario continuo. Y vemos, o sea, actualmente la cantidad de personas que están visitando, ¿no?, el cementerio. Por lo tanto, es una gran preocupación. Entonces, yo aquí quiero llegar a ese corazón de la población. Porque si bien, o sea, vamos a visitar a nuestro ser querido en el campo santo, pero no olvidemos que en casa está la familia que nos espera nuestros seres queridos. Nosotros no podemos ser irresponsables en ir y no, es decir, cuidarnos para traer, ¿no?, algún contagio de alguna manera a la casa. Porque en la casa está la abuela, está la esposa, la hermana, están los hijos, los nietos. Entonces, tenemos que actuar con responsabilidad, querido López. Ahora, ojalá, te digo yo, con todo cariño, haya realmente el control en la puerta, ¿no? Por lo menos en la puerta. Yo sé que adentro es más difícil, ¿no?, que estar controlando que la distancia. Pero por lo menos en la puerta, en el ingreso, ¿no? Pero, mira, yo siempre, por la experiencia que uno tiene, los exos vayan que estrellan en el campo santo, querer garantizar un buen control en las puertas, para mí va a ser imposible. Esa es la palabra. Por eso es que yo digo, más que el control que hagamos, las autoridades, la policía, la intendencia, nuestros funcionarios, es que se tiene que autocontrolar las personas que van a ingresar. Entonces, ellos tienen que cuidarse. No queda otra. Porque además, para mí sería mentir que van a ser estrictos el control, que no se van a mover. Porque no es el horario descansador, de 7 de la mañana a las 10 de la noche. Aunque hay el compromiso. Yo me reuní el miércoles 20 en el cementerio, con nuestra intendencia, con la policía urbana, la policía departamental, los de salud. Es el compromiso. Pero yo veo que va a ser imposible hacer estos controles. Pero ese es el objetivo. Nosotros estamos sacando unos banners en cada puerta principal. Son 4 que hay en el cementerio, que están en la calle 4, los 8, atrás la parte de la vallivia, en la viura negra, cerca del crematorio. Son 4 puntos de ingreso y de salida en nuestro campo santo. Y por la cantidad de gente, yo veo, mira, un poco imposible si no hay conciencia y responsabilidad de la gente. Yo creo que aquí se trata de la vida, de la salud. Estamos viendo los contagios, cómo se están incrementando. Se dio esto. Yo creo que hay que pensar en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, sobre todo esas cosas que es lo más importante, la vida. Y por lo tanto, tenemos que precautelar entre todos. Decir que específicamente va a haber un grupo, una unidad que va a hacer control, no. Nos tenemos que autocontrolar todos los que vamos al campo santo. Ahora, ¿cómo se puede evitar la aglomeración? Viendo, pues, entrando al cementerio. Si vemos que hay un montón de gente, ¿qué tenemos que hacer es salir? ¿Por qué? Porque el cementerio va a tener tiempo para en la mañana, en la tarde y parte de la noche. Además, Rodrigo, nosotros, por ejemplo, los 365 del año, atendemos. La gente imperial está haciendo. Yo creo que hay mucha conciencia que muchos han llegado a limpiar su mausoleo, su nicho y han colocado las flores. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Yo prefiero ir antes, el día y también después, justamente para evitar ese contagio y garantizar la salud de la familia. Ariel, quería consultarte cómo va el tema de los entierros por COVID. ¿Ha aumentado el número? ¿Cómo está este tema en el cementerio general? Bajó bastante. Pero, como siempre, yo aclaré que entierros por COVID no se realizan en el campo santo en el cementerio general. Porque contamos con el ombro crematorio. Todo el que quiere quedarse en el cementerio general es cremado. Y las cenizas, sí, estamos dejando en José León, en Licho. Y los que, por alguna costumbre, tradición o religión, no quieren ser cremados, nos hemos hecho nosotros un convenio con los cementerios privados, que está ubicado a una hora, ¿no?, del centro de la ciudad hacia Cella. Se llama Los Ángeles. Tienen la extensión bastante. Entonces, ahí sí estamos llevando a enterrar. Pero ahí no interviene mucho la mano del hombre. Ahí se hace una excavación con una gallinita a dos metros de profundidad. Y se deja un espacio de medio metro de tumba a tumba. Allá son más de 80 cuerpos que hemos mandado hasta la fecha a ese cementerio para ser enterrados. Y los demás han sido cremados, las cenizas, y quedaron en el campo santo. ¿Cómo va el tema del agua? Porque los días previos, tú dices, ya vamos viendo varios... Vamos viendo la fluencia de la gente. Seguramente para ya, pues, prepararse para el primero y el doce de noviembre, arreglando las tumbas, los nichos. Como no han tenido problemas con el tema de energía, siempre ustedes trabajan de forma coordinada con CETAR y también con el tema de agua. Así es. Yo ahí quisiera agradecer a las cooperativas, que ellos siempre, incluso antes que nosotros hagamos la mano profesional, para que nos colaboren, que ya estuvieran ya los promedios, los técnicos, haciendo la revisión de la tubería, de la presión, de la continuidad. Y tenemos más de ocho TINAC, justamente, almacenar agua dentro del campo santo, revisando, ¿no?, que no falle ninguna válvula y todo, que funcione bien. También ellos se comprometieron en apoyarnos con un cargo sistema, por si acaso faltaría algo. Pero la garantía de parte de ellos es que no van a sostener problemas con el agua. Pero, sin embargo, lo que yo creo que la gente tenemos que aprender a no malgastar, a no derrochar, a no ensuciar el agua, utilizar lo necesario. Bueno, nos tenemos otra gente, igual que está al interior del campo santo, controlando estas cosas. Pero yo siempre recurro a que a la población, a la educación que tengamos. En cuanto a la luz, CETAR ya hace tres gestiones, como lo hicimos en el campo santo, no entró directamente a nombrado público, de que depende del gobierno nos falla. En este año no va a ser la excepción, ni va a estar entrando. Pero lo que yo quisiera dejar claro a la población es que solamente va a estar iluminados los ingresos principales del cementerio y las calles y los pasillos. Pero no así, no va a haber ningún mausoleo, ningún sitio, ninguna tumba de iluminación. Solamente la iluminación, como su nombre dice, alombrado público, es como ir a una plaza, a un mercado, a un teatro, algo. O sea, las calles principales sí van a tener. De eso recomendamos que la gente vuelva. Además que el horario va a ser hasta las diez a la noche, es un horario muy reducido. La gente va, sí, muy reducido. Que vaya con su velito, o hay incluso unos poquitos recargables. Incluso ya en el fronte del campo santo, hay gente que está vendiendo con imágenes de santitos, un recargable que sale diez, doce, quince bolivianos. Entonces, es una forma de prever y tenerlo al interior de nuestro nicho, nuestra tumba. Pero la iluminación solamente va a ser las calles principales, las salidas y entradas al cementerio general. Una última consulta que yo tengo. Dale, dale, Liliana. Bueno, una consulta que tenía. Porque un tema que también está atravesando el cementerio general es la falta de espacios para la gente que quiera comprar algún espacio para, bueno, enterrar a sus seres queridos, de nichos y de espacios. ¿Cómo vamos con este tema? Bueno, la verdad que desde el 2015 tenemos este gran problema que no hay espacios nuevos y libres, no se cuenta desde el 2015. ¿Y qué hemos hecho desde el 2015 a la fecha? Hacer un control a la gente que no cancela la tumba o el nicho, hacer el desalojo cuando las familias lo necesitan. Pero en este cementerio, si el convenio, hemos hecho por más de mil tumbas. Solamente 80, no se ocupó, entonces tenemos más de 900. Sin embargo, se hizo la gestión para la construcción de un segundo cementerio municipal. Ahora, a la larga, es esa la solución. El gobierno municipal tiene que garantizar la construcción de un segundo cementerio municipal. Incluso en la gestión 2014, se sacó una ley municipal para obligar al Ejecutivo a que compre el terreno, haga el diseño y construya. Lamentablemente, hasta la fecha no hay. Y es, hay que pensar más, la única solución es eso. Porque así como muchos nacen, muchos se nos van. Es la única forma que tenemos que tener para garantizar la cristiana de esa cultura a nuestros seres queridos. Bueno, me agrada mucho la sinceridad con la que habla Ariel y sobre el tema de la recomendación a la gente. Bueno, se va a dar el gusto. Es que es real, ¿no? Es real. Es real. Para la cantidad de gente que va y la cantidad de personal que se tiene en el cementerio general, es algo real lo que nos dicen, ¿no? Más va por parte de la responsabilidad de quienes visiten el cementerio general. Y se van a dar el gusto después de un año en que estuvo cerrado. Bueno, ojalá que hagan caso al administrador del cementerio y actúen con responsabilidad. Nosotros cruzamos los dedos porque estamos en plena cuarta ola, en pleno ascenso. Gracias, Ariel, por estar con nosotros. Gracias, yo. Muchísimas gracias. Y hasta luego, Rodrigo. Que tengan una buena tarde.